Ciudad del Sur, Valle del Sur, está ubicado a muy pocos minutos del centro de la ciudad de David, específicamente en el área de la Riviera. Este proyecto nos encanta porque el desarrollo como tal está contemplado para que el residente pueda resolver necesidades de primer nivel dentro de la misma urbanización sin tener que salir hacia el centro de la ciudad. Cuenta con espacios verdes destinados para el crecimiento y desarrollo de sus hijos, así como amplias calles para el tránsito de los autos. Valle del Sur cuenta dentro de sus instalaciones con Justo y Bueno para todos sus clientes y contará dentro de los predios del proyecto con la presencia de The Olds for School. Estamos ahorita mismo en la entrada, en el portal, en el estacionamiento. Los pequeños detalles es lo que hace que la casa sea diferente. Tenemos una pequeña moldura decorativa que le da presencia a la casa para que no se vea una pared flat. Inmediatamente puedes ver que tus ventanas son corredizas con el borde resaltado para que se vea un poco más robusta. También su portal revestido con la baldosa que viene desde adentro. Otros pequeños detalles que de repente otros proyectos no te lo ofrecen, pero Valle del Sur sí. Tenemos el cielo raso. En la parte externa, el cielo raso que cubre los estacionamientos, que te caben dos carros, ya está puesto. Así que no tienes que invertir más. Las columnas, para que vean los pequeños detalles que son los que importan, no es una columna cuadrada de arriba hasta abajo. En la parte de arriba tiene un pequeño diseño para hacerla más elegante y en la parte de abajo un poco más gruesa para que se sienta más robusta, más bonita, más fácil de limpiar y lo pueden notar. Además de eso, si ustedes notan, en el cielo raso tenemos tres salidas eléctricas. Significa que dos salidas están alumbrando inmediatamente tus carros y la otra está alumbrando el portal de entrada. Nos encontramos en el espacio de sala comedor del modelo Guayacán. Como puede ver, es un espacio amplio. Contamos con cielo raso suspendido en 2x2. Podemos contar con una amplia sala y la ubicación de un comedor a gusto de los residentes. Y justo ahora nos encontramos en la cocina del modelo Guayacán. Como puedes ver, esta es una amplia cocina que cuenta con sobres de granito. Y adicional, tenemos fregador doble y contamos con revestimientos en la parte trasera o backsplash. Queremos aclararle a todos nuestros clientes y amigos que este modelo se encuentra en un 90% de avance. Eso quiere decir que todavía faltan algunos detalles para que la misma esté terminada. Y ahora estamos en la habitación principal del modelo Guayacán. La habitación principal tiene espacio suficiente para que el residente pueda incluir una cama king. Y adicional, la habitación cuenta con su baño privado interno. Estamos en este momento en el pasillo del modelo Guayacán. A un costado tenemos la habitación número 2 y a mis espaldas la habitación número 3. Justo detrás también podemos ver lo que es el baño compartido de la habitación número 2 y número 3 que funciona de igual manera como baño de visitas. Espero que les haya gustado el recorrido de nuestro modelo Guayacán. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos comentan en nuestras redes sociales. Si es en YouTube, nos escriben, nos mandan un mensaje y nosotros con mucho gusto les vamos a contestar. Y si estás interesado en los modelos residenciales de Valle del Sur, no dudes en contactarnos. Te dejaremos nuestros teléfonos en el video y adicional, los requisitos para aplicar a estas viviendas. Gracias. Gracias.